Las fiestas de los barrios de Medina del Campo se van acabando poco a poco y siempre lo hacen con la última de las asociaciones de vecinos, vecinas, hoy, porque los vecinos no sé yo el sector masculino como está. Últimamente siempre que hablamos de Las Claras, que es el que va a poner este barrio el punto, y aparte de fiestas, porque tenemos luego ya Semana Renacentista y tenemos las fiestas de San Antolín, siempre son ellas y ellos los que cierran las fiestas de los barrios. Muy buenos días a las chicas. A las chicas de Las Claras. Os voy a llamar las Clarisas casi ya, porque yo soy defensoras de Las Claras. Isabel Cacho, presidenta, buenos días. Piedad Hernández, que es la secretaria, buenos días. Y Carmen Conde, que es la vicepresidenta, buenos días. Bueno, las fiestas comienzan mañana. Antes de nada, habéis tenido oportunidad de pasaros por alguna de las fiestas, no todas. Tengo que decir que el sábado en el barrio de Santiago no cabía un alma en la discomovida a la una y media de la mañana, por experiencia y por lo que vi. Sí. Contadme si habéis tenido oportunidad de comentar o de ir con otros barrios las fiestas. Yo solamente he podido ir a las de Medina Sur. Tanto La Mota como Santiago lo he sentido mucho, pero no he podido ir. ¿Por aquí? Yo también, me he pasado como Isabel, porque en Medina Sur estuvimos haciendo la obra de teatro y luego ya… ¿Qué obra de teatro? Dilo todo, cuéntalo todo. Que lo cuente todo. Todo, sí. Aunque luego me lo vas a contar otra vez. No, la del año pasado hicimos. La de Celeste es un color. Y este año, la nuestra, que ya lo diremos, es la otra nueva. Que luego la haremos también para una obra benéfica en el auditorio. Bueno, pero que habéis estado ensayando y a Medina Sur sí que habéis ido. Sí, a Medina Sur. Y es lo que hemos podido hacer porque es que estamos ensayando la obra continuamente. ¿Y Carmen, tú? O que alguien te haya contado que ha ido a otra fiesta. Me han contado que ha estado fabulosa la fiesta. No hemos podido ir tampoco, pero ha estado muy, muy bien. Bueno, sí que es cierto que están funcionando bastante bien las fiestas de los barrios, sobre todo cuando tenemos programación genérica, que esto supongo que os viene de lujo, ¿no? Sí. Porque claro, otras veces teníamos que ir de barrio en barrio pidiendo la programación. Yo me acuerdo que al final del verano nos juntábamos con un taco de fiestas, ya no de pueblos, sino también de los barrios y de todo. Entonces, es de agradecer también que se haya hecho este año un programa conjunto, sobre todo para ir administrándonos un poco las actividades y los días. ¿Cómo comenzamos, chicas? Ahora me contáis ensayos y todo esto de la obra de teatro, que es el viernes, pero antes de nada comenzáis mañana, Isabel. Pues empezamos mañana, ya a las ocho de la tarde ya nos ponemos en acción con el campeonato de Chinchón y luego a continuación campeonato de Rana y todo será en la sede que está en la antigua estación de autobuses. Y luego ya el miércoles, pues el campeonato de Diana, el concurso de tortillas y postres, que ahí sí que irá más gente. ¿Quién es Víctor Martín Gómez, que es bastardo de jurado del concurso de tortillas y postres? Pues es un pastelero de Cipriano. De Cipriano. De Cipriano. Oye, cómo engañáis a la gente. Los enchufes, hija, ¿qué vamos a hacer? Qué capacidad ellas de llamamiento, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, oye, la sede, ¿qué tal funciona la sede? Aunque nos pille un poquito lejos. Bueno, pues ahora estamos... Habladme de la sede, ahora entramos en ambiente festivo, pero ¿qué tal la sede? ¿Qué tal la participación? ¿Qué tal los vecinos de Las Claras? Y sobre todo, bueno, ahora luego al final me contaréis cosas buenas y cosas malas del barrio. Pero la sede, habladme de esa sede. Pues bueno, somos unos cuantos agrupaciones que estamos allá, asociaciones y eso, y entre nosotros parece ser que nos llevamos bien menos con unos. Con unos... Con unos vecinos guerreros. Sí, son vecinos muy guerreros y por buenas palabras, un poquito de limpieza parece que también les hace falta. Bueno, pero por el resto, yo me refería no a la convivencia, que también está muy bien que hablarlo. Convivencia, no, yo estoy hablando de convivencia. Me refiero al uso que se hace por parte de los vecinos de Las Claras, si van allí, si pringan, si trabajan, si tienen talleres. Solamente hacer los talleres. Luego cuando, si necesitamos algo para hacer alguna actividad y eso, algunos sí, otros no, y otros... ¿No tenéis poder de convocatoria? ¿No tenéis poder de convocatoria con los vecinos de Las Claras? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que allí es ya un barrio ya especialmente mayor. Entonces tampoco puedes implicar a gente que vaya... que hay gente mayor que sí que están dispuestas a hacer de todo, ¿eh? Que si tienen que limpiar, van a limpiar, pero que... También nosotras, que las tenemos un poquito más de respeto, lo hacemos entre las tres, nos quitamos de problemas y bueno... Sobre todo que a lo mejor vamos a unas horas que luego ellas no pueden, o si quedamos... Ahora en verano hace mucha calor... Es que influyen muchas cosas. Y están muy a gusto que los demás también lo hacemos, dicen que se fían de nosotras y bueno... O sea, que ellos digamos que hacen pim-pam y se quitan un poco la responsabilidad de participación porque confían en vosotros. Sí, sí. Pero a la hora de la verdad aquí se queja todo el mundo, ¿eh? Si hay algo malo en el barrio. Hombre, que eso está claro. Claro, ahora me contáis esas quejas. Bueno, que se usa la sede, que está bien, que se hacen cosas allí, que hay vida, ¿no? Sí, sí hay. ¿Cuántas veces vais o qué hacéis durante el año y demás? Bueno, ahora estamos yendo prácticamente casi todos los días por el hecho de que estamos ensayando para la obra del viernes. Entonces prácticamente estamos ahí metidas todo el día. Pero normalmente el resto del año, ¿cuándo vais a las sede? Vamos los jueves de 5 a 7 de la tarde, que hacemos actividad de una hora y luego pues las que estamos allí pues hacemos un botecito y con eso tomamos el café. Ah, muy bien. Oye, qué apañadas sois. Ah, dice, las que vamos. Las que vamos. Los chicos, lo que decía yo. Allí no hay nadie. Ni maridos. Bueno, los maridos sí. Bueno, están trabajando, pero luego ayudan. Ayudan en las fiestas. Pero este año los pobres nada. No nos pueden ayudar nada. Este año los tenemos todos trabajando y si no de viaje. Madre mía. No va a ser mi caso. Bueno, jueves. Vamos a entrar en el jueves. Ya me habéis contado que el martes o mañana, 1 de agosto, campeonato de Chinchón y de Rana en la sede, que está en la antigua estación de autobuses. El miércoles 2, Diana y concurso de tortillas y postres, también en la sede. Jueves 3. Ahí me han quedado los hinchables acuáticos y el encierro ecológico. Pero eso será en calle Duque de Ahumada. Y luego el viernes, pues lo más especial que tenemos. Ahí sí que vamos a entrar bastante. Venga, el viernes 4 de agosto. La obra de teatro a cargo del grupo, porque ya nos hemos puesto nombre, a claras y oscuras. Ah, muy bien el nombre. Sí. Muy bien el nombre. Y haremos la obra de la última oportunidad adaptada del último tranvía de Lina Morgan. Que el año pasado fue otra de Lina Morgan, Celeste no es un color. Yo me acuerdo de ese musical con esas estupendas piernas de Lina Morgan bailando. Ya, pero ya no llegamos a tanto, ¿eh? Oye, ¿quién va a ser Lina Morgan? Esas piernas tienen que lucir, porque en este caso, bueno, pues sí que alguien tendrá que lucir, Cacha. Se las ve poco. La misma de siempre. La misma de siempre, sí. Bueno, oye, ¿la gente es interesada por el grupo de teatro o seguís las mismas? No, hay alguno nuevo. Hay alguno nuevo. Hemos echado también para solicitud para la seca y no nos cogieron. Y ahora está mirando para Benavente. Oye, si sale y ganamos algo, pues bueno. ¿La última oportunidad se llama? Sí, porque lo tenemos que adaptar. Es una adaptación. Porque si no, tenemos que pagar el ese. El canon. Exacto. Famoso. Pero la obra será la misma. Sí, sí, claro. Bueno, hay algo que cambia, pero vamos. Cambiamos cosas, pero porque las cambiamos nosotros. Vamos, que habéis tenido que adaptarla, ¿eh? Adaptarla. Bueno, calle Duque de Ahumada, nueve y media de la noche. Sí, sábado 5 de agosto. Pues tenemos el homenaje a los mayores en la sede antigua. Lo hemos hecho este año allí. No va a haber misa. ¿Por? Porque hemos decidido así de este año hacerlo allí en la sede para hacerlo más familiar y más cómodo. Y el homenaje va a ser a Exidro Medina y a Masimina del Río. Así que... Que me contabais antes que la gente que está viviendo en Las Claras con motivo de ese homenaje a los mayores, la gente que está viviendo en Las Claras suele ser gente mayor. Sí, sí. ¿Echáis de menos a la gente joven o si tenéis gente joven pero se muestra despreocupada de los niños? Habladme un poco de la población de Las Claras. Pues sí, la verdad que sí, hay de todo. Es decir, que a lo mejor trabajan, que no las quitaría tampoco ningún problema estar, ¿eh? Y ir un ratillo, pero bueno, yo creo que no quieren y se acabó. No se quieren complicar. No, no es que no quieran, sino que también hay mucha gente nueva. Entonces tampoco nos conocen mucho. Se están adaptando también, efectivamente. Están adaptándose al barrio. Bueno, que no tienen mucho que adaptarse, pero bueno. Bueno, sí, bueno, pero es una... Bueno, pero a Las Claras Nuevas sí que hay que adaptarse, mujer Isabel. A ver, tú llegas a un sitio nuevo y a lo mejor no conoces, como dice mi madre, de qué pie coge a cada uno. Exactamente. Entonces, pues claro, pues les cuesta. Y no a la primera de cambio se van a meter en una asociación. Pero sí que notáis, por ejemplo, que hay gente nueva en el barrio, aunque sean mayores, pero sí que hay vida en el barrio. Porque vemos otros barrios que se han estancado y que les cuesta tirar para adelante. Bueno, aquí está yendo gente jovencita. Se van y vienen, tampoco creas que... Se han venido el año pasado unos años y se han quedado gente más joven, pero no creas que hay mucho más. Pero sigue siendo eminentemente población mayor. Sí, 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 cada vez más. Oye, os considero jóvenes. Ya. Gracias. No sé a quién consideráis gente mayor. Se agradece. No sé a quién consideráis gente mayor. Mayor no es nadie, dentro de lo que cabe. Qué bien has quedado, Carmen. Es que sí. Has quedado estupenda. Carmen queda muy bien. Pero sí se nota que es de gente mayor. ¿De cuánto? ¿De 60 para arriba? No, no. No, es que mujer, yo de gente mayor, mayor es gente de 60, 65, 70 para arriba. Yo de mayor ya lo veo de casi 75, 80. Ah, que tenéis gente de más de 75 años. Esa es la población así que más ahí en las clases. Sí, 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 sí. Son los que más. Bueno, hay un poco de todo. Un poco de todo. Yo en barrios, sí. Y luego, tiene toda esa semana, el sábado 5 de agosto, se terminaría con una discomovida a las 11 de la noche, que están funcionando muy bien las discomovidas en Medina del Campo. Lo tenemos que decir, aunque bueno, tenéis este fin de semana... Es que a nosotros nos pilla un poco así la seca, nos pilla un poco... Siempre os pilla así. No sé cómo lo hacemos, pero siempre así, obviamente. Pero es que luego el viernes 11 de agosto tenéis que recuperar otra cosita más. Otra vez. Volvemos al día. Bueno, esto también es importante. Sí, es muy bonita. Y es la celebración en la misa del monasterio de Santa Clara, seguidamente de la procesión en oro, o sea, nuestra patrona, que es Santa Clara. Y el recorrido es salida del monasterio, carretera de Moraleja, camino Moraleja, calle Duque de Amada, hasta el cuartel de la Guardia Civil y se volvería por calle Duque de Amada hasta el convento. Y luego tienen los triduos, que serían el día 9, 10 y 11 a las 8 y media de la mañana. Por lo tanto, el día 5 se acaban las fiestas, entre comillas, 9, 10 y 11 a las 8 y media de la mañana el triduos y el día 11 la procesión. Que suele ir bastante gente. Sí, porque luego le dan una limonada con una pastita. Es muy concurrida, sí. Vamos a hablar de quejas. Cierro ya casi... ya lo puedo cerrar, yo puedo dar carpetazo ya a este programa de fiestas estupendo que ha editado el ayuntamiento para tratar temas que importan. Todos los años cuando venís, me dejáis siempre los mismos problemas encima de la mesa. Porque son los mismos siempre. Se siguen repitiendo este año. Por cierto, seguimos diciendo que el tema del acceso al monasterio y también del acceso a la residencia siempre ha sido punto importante para vosotras. Las aceras me habéis llegado a comentar que no estaban limpias, que la mala hierba se estaba comiendo en las aceras, se estaba levantando, que la limpieza y demás. Sigue siendo ese el principal problema. O yo he visto, por lo menos, yo he llegado a ver, que por lo menos algún día sí que han limpiado. Sí. Venga, vamos a ello. La limpieza ahora la tenemos muchísimo más que antes. Se ha notado. Sí que se ha notado. Quitan las hierbas y ya parece que cuando vuelven a salir vuelven a quitarlas. Parece, sí. Que ya no es tanto el hierbajo que teníamos. Pero a mí me gustaría que cuando quitaran las hierbas echaran una herbicida. Te quiero decir que para que no volvieran a salir, no creo que les cueste mucho. Sí, envellecer más la entrada, ¿no? Claro. De Medina. Y los terrenos. Estamos esperando que nos la envellezcan un poquito. Y los terrenos que hay a la entrada, que no están vallados, pues yo creo que tendrían que vallarles. Arreglarles. A obligarles, a vallarles, porque empiezan a usarlos como escombreras. Y es una pena que esa entrada esté como está. ¿Tenéis problemas de movilidad? ¿Problemas con el tema del acceso con sillitas y demás? Bueno, nuestra calle, hasta que no la arreglen. ¿Cuál es vuestra calle? El camino Moraleja. Bueno, ahí como siempre. Ahí está. Estamos en ello. Estamos en ello. Por lo menos los presupuestos aparecen. Sí, este año sí aparece, sí. Bien. Más cuestiones, más problemas, más quejas dentro de los vecinos. El colector. El colector. ¿Cuántos años arrastrando el colector? ¿Cómo va el colector? Es que encima se nos está hundiendo cada vez más. Sí, estamos hundiendo. Yo vivo en la calle esa y de verdad, cada día se nota un montón. Está de pena. Vamos a tener el día un disgusto y es cuando nos van a acercar. Hablando de ese colector, ¿cuánto tiempo lleváis detrás de ese colector? Yo creo que desde que le hicieron. Desde que le hicieron. Desde que le hicieron. Fue cuando falló todo. Ya cuando lo estaban haciendo ya fallaron. Sí, porque no lo hicieron. Y luego ya le arreglaron y ha vuelto a salir el hoyo. El hoyo, porque eso no es un bache, es que es un hoyo. Va a pasar un camión y un día va a caer. Es toda la calle. Carmen, ¿cómo es tu día a día allí en tu calle? ¿Dónde está el colector? Normal. ¿Tienes que cualquier día pueda pasar una desgracia? Yo pienso que sí, porque cada día está más hundido. Es que además todos los vecinos dicen, pero mirad esto. Digo, si es que ya lo estamos mirando. Por donde vivía Pepe, bueno, siempre se era el bar Pepe, ahí hay un agujero impresionante también. Y es que cada día se está notando que es más. ¿Habéis dado parte al ayuntamiento? Casi, bueno, las veces que podemos, que tenemos ocasión, lo decimos. No sé hasta qué punto nos agradecemos. Más problemas, aparte del colector, que lo llevamos arrastrando ya muchos años. Subida al castillo. La subida del castillo yo pienso que también a veces es una subida del castillo. Yo siempre, cuando he oído hablarlo y lo he dicho, y lo he dicho mil veces, yo creo que tendría que ser un día sí y otro no, limpiarlo. Porque es una subida, una subida, un acceso al castillo, a la estación. Hay veces que, bueno, también la gente, y siempre lo diré, que es muy guarra. La escalera. La siempre lo seguiré diciendo. La escalera, olores a pis, bueno, te digo que... El tema del puente de... Sí, esa es la escalera, esa que te digo yo, que baja para el puente. Ahí el pis, todo el día sucio. Por eso te digo que ya no es cuestión de... Sí, lo limpian, a ver, pero la gente también tiene que ser un poco más... La gente es consciente de lo que hace. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Os veo de fiesta en el barrio de Las Claras. Ya veis, a ser invitada a estar. Hombre, a ver esa obra de teatro. Y gracias a los colaboradores. Muchas gracias.